Nah, alucinante, tío. Vamos, más que un músculo parece el hueso, tío. Tú solamente ves esto. ¿Y ves esto? Nah, Nick Walker lo sabe. O sea, eso es una de maldita locura este tipo. Cuidado claridad, chaval. La espalda de jacket es brutal, ¿eh? Eso sí que es cierto, tío. La espalda de jacket es... Patadón de jacket al suelo. Lo carga. Vale, bueno, vamos a ir con los... Vamos a ir con los open. A ver qué es lo que vemos. Categoría open pre-judging. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Así salió Rami, ¿no? Rami, o sea... Rami, por lo que he visto, salió de loco. Salió seco, tío. Vale, aquí tenemos. La verdad que está un poco oscuro, ¿eh? Jacket, Samson, Nick Walker. Fua, mira los femorales de Nick, tío. La división de los brazos. La espalda muy detallada. Algo más bajito que... No, que chaquetas y Samson. Pero vamos. Vamos, yo creo que se lee bastante por encima, tío. Aunque las fotos no son las mejores. Sí, sí, sí. Mira qué tanque, chaval. Vamos a ver aquí Jacket. No sé si está aquí Jacket apretando las piernas, pero... Tiene pinta de que Jacket no llegó... No llegó ni mucho menos en su prime. Aquí tenemos Shot backstage. Hostia, eh, Nick Rami, tío. Nick Rami tuvo que salir bastante bien. Ahí está Jacket. Fua, vaya tanque, tío. Vaya maldito tanque, tío. Mira el pectoral, chaval. Es que va a haber que esperar... A que salgan vídeos como los de... Los de Dino y demás, para acabar de ver. A estos bicharracos bien, tío. Se le ve muy bien, tío, eh. Mira los squats. Ahora vamos a ver a Nick. También hay de Nick. Fua, bastante bien, tío. Lo que pasa es que la calidad está... Ahí está Nick Walker. Nah, alucinante, tío. Alucinante, tío. Sí. Hostia, brother. Si parece, tío, yo qué sé. Si parece que se le... Vamos, más que un músculo parece al hueso, tío. Madre mía, tío. Buena amplitud. Y esto es lo que hay, ¿no? Pero, tío, tú fíjate cuando posa tronco, ¿eh? El abdomen es que le queda de locos. O sea, es que es una cosa más rara, tío. Aquí tenemos unos shots desde otro ángulo. Una poquita cosa ahí, ¿eh? Voy a meter en el de Nick. Samsung no se le ve... No se le ve sharp. Si es que mira, tío. Tú solamente ves esto. ¿Y ves esto? Es que ya, tío, es que es imposible que... Que ya que gane a Nick Walker, tío. Es que simplemente esto ya es... Es que... Es game over, tío. O sea, ¿qué haces contra ese femoral, macho? Si tiene vida propia. Este femoral, brother... Es... Vamos, lo más sabe... O sea, fijaos que se hablaba mucho de los femorales de... De Phil Heath, ¿no? Que era el buque insignia. Pero estos de Nick Walker... Cuidadito, carnal. Tengo ganas de ver... En buena calidad... Las rutinas, tío. Aquí lo tenemos, ¿eh? Bastante mejor calidad, ¿eh? Lo ha subido aquí... Nah, Nick Walker lo sabe. Nick Walker lo sabe. Ahí tenemos. Front last spread. Bastante bien las piernacas de Samsung, ¿eh? Sidechest. Yo creo que Samsung queda por delante de Jacket, ¿eh? Creo que va a ser Nick... Cuidado, cuidado, cuidado. La mano, Nick Walker. La mano. Era simplemente separar. Sí, yo creo que va a ser Nick, Samsung, Jacket. Vamos a ver esa de amplitud. La tira, Nick. Date cuenta que está contra dos vatos que tienen muy buena amplitud de espalda, ¿eh? Justamente en esa pose. Ojo, Samsung es brutal, ¿eh? Samsung este año en el Olimpia va a hacer mucho daño. Como siga así. Qué bien le queda esta pose a Nick. Lo que pasa es que ahí... Cuidado, ¿eh? Ha visto ahí un poquito de truco. Había un bultito ahí, ¿eh? Samsung es una locura, ¿eh? Ya os lo estoy diciendo. Samsung es una de maldita locura este tipo. Lo que pasa es que no sale tan seco como... Como sale Nick Walker. Pero a nivel de tamaño, formas... Este año le tenemos top 5 seguro. A ver, Rami. Estos son fotitos backstage. El abdomen de Jacket es brutal, tío. Pero a las piernas les fallan mucho, tío. Hay muy poco corte, tronco. Han sido las finales simplemente de... De Classic. Uh-huh, creo que tenemos más cositas. Vamos allá. Ahí está Ope. Esto lo quería ver yo. ¡No! Cuidado, Clarida, tú. Cuidado, Clarida, chaval. Rami derecha. ¡Madre mía! ¡El truquito de Potter se le ve desde aquí! Vaya, vaya... Vaya, vaya... Vaya, vaya... Vaya, 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 el macho. No tiene sentido, tío. Doble bíceps. Pues... Rami salió muy bien, ¿eh? Y Clarida, fíjate, ¿eh? Menudo bicharraco para realmente estar ahí al lado de estos bichos, ¿eh? Y Boniato fuera. Rami, tío... Rami, tío, parece que le han metido ahí un... Un tiro, macho. Se le ha inflamado. Las piernas de Rami es que no tienen sentido, bro. Pero luego a Nick le pasa lo mismo, tío. Pero porque yo creo que esto es la zona de inyección, bro. ¿Sabéis lo que os digo? Vaya, pedazo de pierna tiene Clarida, macho. Rami, Clarida fuera en estas comparativas. No, es claro para Nick, tío. Vamos aquí a verlo de cerca. Buah, la espalda de Jacket. Vamos a ver esta central. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Patadón de Jacket al suelo. Lo carga. Pero, pero Jacket, tío, que te desmontan la pose. ¡Aprieta el abdomen! ¿Pero dónde vas? Se me descompuso Jacket, tío. De repente parece amorfo. De repente es Big Lenny, tío. Joder, que tío, no me puedo creer, tío. Que seas un topo limpia. Bro, ni hagas la pose de cuando tenías 13 años, tronco. O sea, brother. ¿Esta cuál es? ¿Has metido un gol, Jacket? ¿Es que has metido un gol? ¿O esto es culturismo? Es que no lo entiendo. Es que esta es la de marcar golito. La de marcar golito, Jacket. Que no puedes ser profesional top o limpia y hacer una pose así. No, tío, no. Me parece que se va a pegar. No lo sé, tío. Estás en el cara a cara de UFC o algo. Pues es esa, macho. Bueno, pues aquí tenemos realmente imágenes buenas de lo que ha sido el pre-judging de Open. Así que vamos a analizarlo un poquito más. La verdad que Samson sí que es cierto que no sé por qué esta zona no la tiene, por poner de ejemplo, con Jacket, completamente metida para adentro. Lo cual, no sé muy bien si... Pero no le queda bien eso, ¿eh? No sé si se lo va a poder corregir. Creo que sí, ¿no? Porque, o sea, si os dais cuenta, cuando posas como que tiene esta parte para afuera, tío. No se le incrusta como sí que se lo hace tanto Nick como Jacket. Y eso no le queda del todo bien, tío. Para un físico tan bueno y estético como el suyo. Aquí está Nick Walker. Que esta pose igualmente, no sé si acaba de sacar toda la dos salpa afuera, tío. Que esto creo que se lo dijo... Creo que puede que dice en el Mr. Limpia. A ver otra vez la pose esa de apps, tío. Va a verla nuevamente. No sé si es el ángulo, pero no me tendría que convencer mucho. Vale, vamos a darle para atrás. Ver un poquito el shape de cada uno. Desde aquí se le ve bien, desde lejos. Ahí estaban diciendo a Rami que se juntase un poquito más. La verdad que Rami es un tanque, tío. Lo que pasa es que desde aquí no se aprecia si va realmente condicionado o no. Pero vamos, ves las piernas de Rami. Y ves a Clarida. Y creo que estas dos piernas pesan lo mismo que Clarida, eh. Es complicado que Jacket quede por delante de Samson. Porque al final Samson es como el físico, por así decirlo, de Jacket, pero más completo, tío. O sea, porque realmente el tamaño de las piernas es mayor, los cortes son más pronunciados. Esta zona de aquí, en el Lashbred, le queda bastante más llena. La pierna de Clarida es brutal, eh. Me parece una locura, macho. Tiene un piernón, tío. Pero vamos, pa' pierna la de Rami, tío. Joder, macho. Es que ya me parece que las compró, colega. Porque es que no tiene sentido. Es tan superior de pierna a Rami. Es que me falla esto de... De Samson, tío. Pero bueno. Me gustaría ver hace un añito, añito y medio a Samson, tío. A ver si le pasaba esto. Porque daos cuenta que Samson, el cambio que ha pegado, ha sido muy bestia. Puede que le haya perjudicado un poco en el abdomen. En la subida de peso tan bestia en un año y poco. Porque yo el abdomen no se lo termino de ver, tío. Se ve un poquito hinchado, tío. La espalda de Jacket es brutal, ¿eh? Eso sí que es cierto, tío. La espalda de Jacket es... Sí, llega muy, muy bien, tío. Fíjate. Es muy difícil que Nick Walker pierda, tío. Es casi imposible que Nick Walker pierda, tío. Porque es que el trabajo que ha hecho Nick Walker es completo. Sabes lo que te quiero decir. O sea, saca un físico que tiene tamaño de la leche, muy buena sequedad, no tiene ningún grupo muscular atrasado. Porque al final la espalda... Bueno, ahí está. O sea, no es algo deficiente. Es que cada vez que veo esto, tío, es que me pongo malo, tío. Madre mía, tío. Bueno, pues ahí tendríamos el prejudicado. Ya lo hemos visto un poquito más claro. Pero la verdad que el nivel es brutal de este Arnold Classic. Es brutal. O sea, poder tener esta línea en el Arnold Classic es... Bueno, veremos en las finales. Pero vamos, yo diría que todo apunta a Nick Walker, Samson y Jacket. Aunque Jacket sí que es cierto que para mí hay en bastantes grupos musculares que le veo mejor que a Samson. Pero en el overall, en el físico overall, creo que va a terminar siendo para Samson. Y luego, o sea, que Clarida quede por delante de Rami. Yo creo que sería un insulto. Yo me retiro si soy Rami, tío. Me gana Clarida y me... Vamos. O sea, simplemente porque es que lo que os digo, es que le dan las dos piernas de Rami y pesan lo mismo que Clarida, tío. O sea... Es que hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, Clarida hasta cierto punto, amigo. Taquito Clarida hasta cierto punto, ¿eh? Aunque se le ve brutal, ¿eh? Se le ve hecho un bicharraco, pero... No he visto el priyaj y las rotaciones ni nada, pero... Lo que sí que es cierto es que Jacket queda aquí, ¿no? Curioso. No sabemos... No sabemos... Jacket queda en el centro. Ostras, puede que Jacket es segundo, ¿eh? Va a haber que esperar a finales, pero... Pero Jacket queda en el centro. Eso quiere decir que es primero, segundo y tercero. O primero, segundo y tercero. Porque a Sansón ya le compararon con Nick. Pero claro, no le compararon... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Claro, le rotan aquí. Hay un momento que hay rotaciones. Rami y Sansón, pero luego finalmente rotan para el centro a Jacket. Puede que esté close. Vamos a ver qué pasa en las finales. Vamos a ver qué pasa en las finales. Jack el ganador... No, 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 no. Jacket no... Vamos, es que no tendría... No podría ser, tío. No podría ser. O sea, con el femoral este que me lleva aquí, Nick. Según la distribución del Olympia, el que dejaban a la izquierda, fuera del grupo, era el que era como el primero, por así decirlo. Pero vamos, todavía queda evento. O sea, esto es el pillaging, queda evento. Pero, aparte, ni Walker lo sabe. Ni Walker lo sabe. Claro. A parte, a mí me haces esta pose. Y es que ni vienes convocado, también te digo. O sea, me haces esta pose y no vienes ni convocado. No, no. 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 O sea, me haces esta pose.